Miren, yo estoy en la ducha, ¿ya? ¿Qué pasa? O sea, hay cosas que bien raras que han hecho con la nanotecnología. Le han creado inteligencia artificial a las cucarachas, miren. Esto es sorprendente porque, miren, ¿qué pasa? Acá yo quise meter una cucaracha que estaba ahí rondando, ¿ya? Y se ubicó ahí, miren, en esa esquina. Y no sale de ahí. Y hay otra que está debajo, pero están esperando que yo me vaya. Yo no sé cómo han hecho. Está con las antenas viendo si ya me fui o para salir. Esto es verdad, yo les digo, ¿saben por qué? Cuando yo encuentro así, igual que ahora, yo estaba acá, ¿ya? Estaba con las cosas ahí, con las cosas que tengo encima, y encontré dos cucarachas que estaban ahí. Y se escondieron debajo, miren. Miren dónde están. O sea, yo no sé si esto es normal. Yo nunca me he preocupado con estas cosas tan tontas, pero parecen tontas, pero... Le han puesto inteligencia artificial a estas cucarachas que piensan. Yo dije, no voy a hacer el video, parece un video tonto. Pero no. Yo no sé qué le han hecho a las cucarachas. Cuando me ven, huyen. Yo tenía acá mis cosas, ¿ya? Entonces vi que habían dos cucarachas y se iban a montar en la... A montar... En el... En la... En la mochila que tengo donde está el jabón, el champú, ¿ya? Y veo dos cucarachas y se escondieron ahí y de ahí no salen. Hay una que está debajo, no les mostré. Miren, están ahí debajo. Miren, están ahí, vamos a sacarla, ¿eh? Miren, están ahí, vamos a sacarla, ¿eh? Miren, están ahí, vamos a sacarla. Miren, están ahí, vamos a sacarla. En ese rinconcito creen que no lo van a poder sacar. Bueno, ya es mucho. Pero es que me preocupa porque le han hecho inteligencia artificial a estas cucarachas que le han puesto. Bueno, les cuento ya.